En este video te voy a enseñar cómo desactivar el visto de perfil en TikTok. Para poder hacer esto, primero es muy importante que te asegures de tener actualizada la aplicación de TikTok. Para esto, dirígete a tu tienda de aplicaciones, allí busca TikTok y te dirá si tienes que actualizarla o no. Luego de hacer esto, abrimos la aplicación de TikTok. Una vez que hayamos ingresado y estemos en la pantalla principal de TikTok, nos vamos a dirigir abajo de todo a la derecha donde dice perfil para ir a nuestro perfil. Luego, vamos a presionar arriba de todo a la derecha en este símbolo de las huellas que está a la izquierda de las tres líneas. Este botón puede cambiar de acuerdo a la versión de TikTok. Ingresamos. Ahora, para poder desactivar el visto del perfil, deberemos desactivar esta opción que es el historial de espectadores. Presionamos arriba de todo a la derecha en el botón del engranaje que es para la configuración y aquí desactivamos el historial. Luego cerramos y verás que se ha desactivado. Y de esta forma, se desactivará el visto de perfil. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.